Hola y bienvenidos al curso de Excel, Macros y VBA. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Esta es la sesión número 6, Manejo de errores en macros 1. Y esta es la semana 2. Bienvenidos. Vamos a estar trabajando a lo largo de esta semana con las funciones y procedimientos, pero uno de los elementos importantes a destacar es que debemos de conocer lo que son el manejo de algunos errores. Existen cuatro tipos de errores en programación de VBA. Son los errores de sintaxis, errores de compilación, errores de tiempo de ejecución y los errores lógicos. Voy a mencionar rápidamente los primeros dos que son con los que vamos a trabajar en esta entrega. El error de sintaxis, como su nombre lo indica, ocurre cuando en VBA se encuentra algo mal escrito o alguna función no tiene algunos argumentos que son necesarios. Por ejemplo, si se nos olvida declarar o poner la sintaxis necesaria para X o Y elemento, entonces vamos a ver un error. Ese es el error de sintaxis. El siguiente error es el error de compilación que se produce cuando falla algo que se necesita para que se ejecute el código. Imagínense que estamos llamando el valor de dos celdas y ponemos un paréntesis de más, ¿verdad? Entonces ese paréntesis hace referencia a un elemento que no está cerrado por completo. Entonces, por esa razón es que nosotros necesitamos verlo y poder trabajar con él. Bueno, podríamos mencionar como ejemplo también cuando intentamos ejecutar un código que tenga alguna sentencia IF, por ejemplo, muchas veces en esta sentencia suelen darse muchos problemas, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos errores en ejecución. Voy a crear un módulo, permítanme un momento, vamos a generar un segundo módulo para que podamos trabajar en limpio. Voy a abrir en este momento lo que es mi pantalla y tenemos acá lo que es el Visual Basic para aplicaciones. En este momento vamos a hacer lo siguiente, vamos a generar acá, fíjense bien, un método llamado valores, ¿sí? Nótese que cuando generamos un sub con una palabra y abrimos y cerramos paréntesis, en este momento Excel nos cierra con un en sub porque es un procedimiento y está de modo general. Entonces vamos a poner acá, fíjense bien, entonces vamos a poner acá, x igual a 20 entre 4 y lleva a ser igual a 30 entre 0. Le damos acá, ¿sí? Si le damos a ejecutar a este método me dice, se ha producido un error, el error 11 en tiempo de ejecución. Este se generó en tiempo de ejecución. División por cero no existe, ¿verdad? Entonces tenemos que darle finalizar y en todo caso tendríamos que depurar. Como les decía, esto sucede porque no existe una división, no existe respuesta para una división entre cero. Entonces lo que vamos a hacer es después de haber inicializado la, la, el procedimiento, vamos a colocar la siguiente orden. Vamos a poner on error, presume, next. Ok. Ok. Sí. Y esto lo que hará es que va a ignorar el error. ¿Verdad? Esto lo podríamos hacer. ¿Verdad? Para ignorar el error. ¿Verdad? Veamos. ¿Sí? Nótese que no hubo ninguna respuesta en este momento. Vamos a ver en Excel. Sí. No hubo ninguna respuesta. Entonces no nos tiró ningún error. Esta orden, como les menciono, debemos de utilizarla. ¿Sí? Cuando se conoce claramente el tipo de error que se espera que arroje el código de VBA. ¿Verdad? Y que esté bien ignorarlo. Pero en este caso nosotros necesitamos. ¿Verdad? Decir que realmente esto no funciona así. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a borrar este de acá. Vamos a crear un private zoo. Fíjense bien. Que se llame workbook new sheet. ¿Sí? Y le vamos a pasar un elemento de por valor. De tipo objeto. ¿Sí? Tenemos ya acá el objeto. Es privado. ¿Vean? ¿Sí? Entonces vamos a poner que ese H. Ranch va a ser A1. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar un format. ¿Sí? Para la fecha de hoy. Con la siguiente formateo de D, guión, MMM, guión, YYYY, espacio, HH dos puntos, MM dos puntos, SS, y cerramos. Miren. Y ahí tenemos el error que les mencionaba. Dice que error de compilación se esperaba separador de filas, de listas, perdón, o el cierre del paréntesis. Entonces aquí, ¿Qué fue lo que nos faltó? Ah, vean. Aquí era una coma, perdón. Yo me equivoqué. Miren. Sí. Sí. Hoy sí. Entonces vimos un error, ¿Verdad? Que agrede. Entonces, si esto le diéramos nosotros play, ¿Verdad? Nos mostraría un error, ¿Verdad? Como lo vimos hace un momento. En este caso, porque yo no puse, o sea, puse una letra en lugar de una coma. Entonces, como dice la teoría, si bien es cierto, esto funcionaría en la mayoría de los casos, también mostraría un error si agregáramos una hoja de gráfico en lugar de una hoja de trabajo. Este es un workbook, ¿Sí? Por lo tanto, si utilizamos la misma función on error resume next, en este código funcionaría como se espera con las hojas de trabajo y no hará nada con las hojas de gráficos. Entonces, este siempre tendría que ir al inicio. Home error. Resume. Next. ¿Sí? Entonces, estamos viendo y verificando algunos tipos de errores que se ven cuando trabajamos con Excel. Existen otros errores como el error on, que se puede trabajar con el on error goto cero, que detendrá el código en la línea donde se causa el error. Y va a mostrar un mensaje que describa ese error, ¿Sí? En términos más simples, va a habilitar el comportamiento predeterminado. También les recomiendo que puedan revisar el manual para que puedan observar los distintos tipos de errores que existen. Hasta acá nos quedamos con esta entrega. Nos vemos en el siguiente, en la siguiente sesión.